Este Corolla KC70 Drift le pusieron un CA18DT Este proyecto le pertenece a Franz Arbini, un Toyota Corolla KC70 al cual se le suapeó un motor de Nissan S13 Un CA18DT el cual lejos de estar original tiene varias mejoras Como por ejemplo bielas forjadas de Spoon, pistones forjados Carrillo, junta Cosmetics, bobinas APR Inyectores de 630 centímetros cúbicos, distribución Tomei, Turbo Holset HX30 Entre otras cosas que le permiten generar alrededor de 300 caballos de fuerza Potencia que pasa por la caja original para llegar a un diferencial de Toyota Hilux moderno Que fue recortado de ambos lados para que entrara Además el auto tiene muchas otras modificaciones como jaula antihuelco, kit de ángulo, suspensión hecha medida Mejoras en los frenos con discos y pinzas grandes incluyendo bomba y servo de Mazda RX-7 Tanque de combustible de carrera acompañados de bombas, acordes y muchas otras modificaciones El auto fue armado prácticamente en su totalidad por Agustín de Suburban Welding Si te gustó el video deja tu like y sígueme para más contenido